Hola, me gustaría compartir con vosotros la metodología de Employee Experience Strategy. Employee Experience Strategy es un conjunto de metodologías, herramientas y tecnologías para comprender, innovar y gestionar la experiencia de empleado y con esto alinear toda la organización e impactar en los resultados de negocio. Employee Experience Strategy tiene cinco pilares principales con los que estaríamos trabajando en un proyecto de experiencia de empleado. El primero es la voz del empleado, donde estaríamos implementando un sistema para escuchar de forma continua la voz del colaborador, impactando en el engagement de ellos. El segundo pilar es Employee Journey y Working Personas, donde estaríamos aplicando herramientas de comprensión y de escucha para entender con más profundidad lo que viven los colaboradores en la organización. El tercer pilar es Employee Experience Design, donde estaríamos trabajando con herramientas de innovación y diseño para transformar la experiencia y las interacciones que tienen los colaboradores en la organización. Finalmente, los últimos dos pilares estarían muy conectados con todo lo que tiene que ver la cultura y formación de Customer Experience, donde estaríamos trabajando sobre la transformación organizacional y el desarrollo de la cultura del cliente en la organización. En el corazón de la metodología de Employee Experience de ISO está el diseño centrado en las personas y esto es lo que realmente nos permite entender en profundidad la relación entre empleado y empleador antes, durante y después de la vinculación profesional con la organización.